Amigos de Soy Grupero, para mí es un placer poder platicar el día de hoy con una mujer que es cantante, compositora, bailarina, actriz, bueno, es todóloga. Ella es María León. Ay, muchísimas gracias. Estoy feliz de que me dediques a este espacio, a este tiempo. Te agradezco de todo corazón. Y muy contenta porque hoy vengo a platicar contigo de esta nueva de sencillo que tengo listo ya para todo el público, que se llama Insomnio. Oye, platícame un poquito acerca de este tema, porque es un tema, pues sí romántico, pero al mismo tiempo muy sensual. Es un tema cachondo, un tema cachondo que obviamente yo sufro de insomnio desde hace tiempo y hay muchas cosas que me quitan el sueño, pero una de las que más me quita el sueño obviamente es el amor, ¿no? El desamor, esta necesidad de compartir esas altas horas de la mañana con esa persona. Y a veces también dentro del romanticismo, cuando estoy soltera y con ganas de enamorarme, también me pasa, ¿no? Que de pronto me quita el sueño la idea de poder tener a alguien en mi vida. Oye, y en esta faceta como compositora, digo, te conocíamos súper bien como cantante, ya te habíamos escuchado por ahí también con algún tema de tu autoría, pero este en especial como que tiene todo tu sello. Pues vete que todos los temas que escribo son, todos los temas que canto son míos. Ok. De Playa Limbo. Entonces, siempre he sido compositora de mis canciones, me parece importantísimo que lo que tú vas a defender el resto de tu vida, que es la música que estás cantando, que estás grabando, tenga un sentido importante, una verdad que esté conectada a tu vida, que sea vivencial. Eso para mí es súper importante porque te da otra manera de interpretarlo, ¿no? Así es que por ahí siempre pues me ha parecido lindo y compartir también a la autoría, en este caso con Marcela de la Garza, le da como más poder a la canción. Ahora sí que tú eres un claro ejemplo de una mujer empoderada en la actualidad, porque no solo defiendes tu música, sino también defiendes a las mujeres y el amor propio, que es lo que siempre nos muestras en tus redes sociales. ¿Sabes qué, Steffi? Creo que hemos vivido un camino muy largo como mujeres para llegar al lugar donde estamos, incluso tú también, desde la parte periodística, ¿no? Como mujer en la industria no es fácil. Todavía creo que no encontramos un punto equitativo en cuanto al trato, los sueldos, esas cosas técnicas, ¿no? Que de pronto nos hacemos guajes porque amamos lo que hacemos y porque aunque no está fácil, somos devotos a nuestro trabajo, pero para mí también ha sido muy importante plasmar la perspectiva femenina del amor, del desamor, de la sexualidad en las canciones, en la música, en las plataformas, en mi discurso, y es por eso que a lo mejor tú sientes que hay como esta sensación de empoderamiento, porque sí, o sea, las mujeres podemos hacer tantas cosas y estamos tan acostumbradas a que de pronto se nos establezca cómo debemos vestirnos, cómo debemos hablar, de qué temas debemos hablar, de qué temas no, que yo estoy dispuesta a poner mi música en servicio de todo lo contrario, ¿no? De hablar de lo que se tenga que hablar, de decir lo que se tenga que decir y de plasmar una vida de libertad y plenitud, que es lo que estoy viviendo yo y que me encantaría que otras mujeres también la sintieran. Y llegando justo a este tema, ¿cómo ha sido para ti la carrera ya como solista? Porque pues lo podemos decir fácil, no, pues ya tiene tantos años de carrera en solitario, pero ¿cómo ha sido vivir esa pasar de un grupo a ser María León la solista? Pues han sido muchas, muchas partes de este camino, todas han sido muy sabrosas en el aspecto de que no ha sido fácil tampoco, pero cada pasito que he dado me ha salido a gloria. Ha habido momentos complicados en los que lo más difícil creo que es ganarte la confianza de las personas que tengan fe en ti, pero una vez que la gente tiene fe en ti, eso se vuelve algo invaluable y se vuelve también un compromiso eterno en el que también a ti te reta a ser mejor cantante, mejor artista, mejor bailarina, mejor front girl. O sea, te comprometí a ofrecer un mejor espectáculo del que tenías cuando de pronto estabas en compañía de otras personas y eso se ha convertido también en mi motor de vida, ¿no? Ser cada vez mejor, ofrecer cada vez algo más grande, algo más sincero y no sé, se me hace motivante. Y a la par de esta carrera como cantante, pues no dejas los proyectos televisivos como fue pues este proyecto en el que pues te coronaste como campeona de baile en Mira Quién Baila. Mira Quién Baila, fíjate que un reality en el que te vuelves vulnerable, te confrontas a tus debilidades y a tus fantasmas, que eso me encanta porque siempre me hace crecer, siempre me hace acordarme porque amo tanto bailar y también me comprometen a no quedarme cómoda en un nivel de danza en el que todo mundo lo podamos hacer, sino también traer este nivel de danza que viví allá y mezclarlo con el nuevo proyecto musical que tengo, ¿no? Este sencillo insomnio es como un sencillo flotante entre disco y disco, pero yo ya actualmente estoy trabajando en el próximo disco que espero poder compartirte a mediados del próximo año. ¡Ey! ¿Va a seguir siendo de cumbia? Creo que voy a manejar una línea parecida, voy a mantener algunos estilos que he estado manejando, me encanta el regional, me encanta la cumbia, pero viene con un estilo mucho más poderoso, mucho más cachondo, mucho más sensual, mucho más atrevido. Y me gustaría saber cómo es que nació tu gusto por la música regional mexicana, te conocíamos del pop y amábamos lo que hacías en playa, pero ¿de dónde salió ese gusto por el regional, por la cumbia? Pues es súper chistoso porque este disco empezó en pandemia y para mí era muy importante regresar a los momentos más felices de mi vida, que fue mi infancia. Lo primero que yo canté en mi vida fue regional. Yo canté en un restaurante mariachi con mi abuelo, entonces esas son las primeras memorias que yo tengo de la música y de parte de mi papá y toda mi familia es de Guasaba y Sinaloa, entonces en las fiestas se bailaba banda, se bailaba cumbia, se cantaba en el karaoke y era un poco como regresar a mis raíces, aunque la gente no conocía esta faceta mía, para mí era muy importante plasmarlo musicalmente y atreverme a hacer esto diferente, ¿no? Y de ahí viene mi gusto por lo regional y por la cumbia. Bueno, ahorita que ya estás incursionando en la cumbia, pero ¿te gustaría tocar a lo mejor algún momento algo más como mariacho, mariacheño o algo más banda? Porque ya con Yuri también por ahí tocaste más o menos el tema, pero no sé si te gustaría hacer algo a ti en solitario en el género. Pues fíjate que hice un dueto con la Tercalosa de Monterrey y con Edwin Luna, que se me hizo que me encantó. También hice una quebradita con Diego Villarreal. En mariachi hicimos el norteño con Yuri. Hicimos también una llamada perdida, que es un tema 100% con mariachi y con mi querido Leonel García. Lo llevo haciendo desde el primer disco, que se llama Se te salió tu nombre. Hice un dueto con el mariachi Vargas de Tecalclán. Y ahora en este siguiente disco seguramente habrá algunos tintes también mariacheros, pero va a ser un poco más, vamos a llamarle moderno.